¿Te gustaría ahorrar más tiempo en la elaboración de materiales, ya sean presentaciones, videos, audios, diseñando tu clase, ya sea un chílago, diseñando instrumentos de evaluación, entre otras cosas? Si has respondido a ti alguna de esas preguntas, entonces esta clase es para ti. Esta clase solamente tiene una duración de 20 minutos y por eso quiero ir directamente al gran, a que sepas cómo puedes ahorrar tiempo a través de la elaboración e implementación de proyectos de clase con inteligencia artificial. Quieta hasta el final porque tengo un regalo muy especial para ti. El objetivo de esta clase es enseñarte cómo nosotros les vamos a enseñar a nuestros estudiantes a través de nuestro curso online de inteligencia artificial para docentes. Esa es una muestra de cómo venimos trabajando con nuestros estudiantes y de cómo tú también tienes esa oportunidad de ser parte de esa experiencia de aprendizaje. Te recuerdo que dentro de este camino de trabajar con inteligencia artificial, no todo es ChatGPT. Cuando escuches un curso de inteligencia artificial, no asumas que ya es ChatGPT, si bien es cierto ChatGPT ya ha quedado impregnado porque ya han marketeado muchísimo, sino que hoy tienes que enfocarte en potenciar tus habilidades digitales para saber adaptar cualquier herramienta de inteligencia artificial dentro de tu labor docente. Eso es lo que importa, es lo más importante y por eso que nosotros dentro del curso online les enseñamos justamente a fortalecer esas habilidades. Hoy no estamos hablando solamente de inteligencia artificial a nivel general, hoy hablamos específicamente de inteligencia artificial generativa. ChatGPT es una de las tantas. Es más, el término correcto es inteligencia artificial generativa, que significa que son conjuntos de herramientas que permiten crear contenidos, ya sea de tipo texto, imágenes, videos, audio, etc. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos beneficios? Primero, vas a ahorrar tiempo. Todos necesitamos ahorrar tiempo y ganar más tiempo para nosotros, ¿verdad? Segundo, vas a marcar la diferencia, porque ya estás innovando, ya sea para tus clases o para tus actividades de investigación. Tercero, vas a ser más creativo, ¿sí? Porque vas a tener que diseñar actividades, adaptarlas según las herramientas, según el contexto. Cuarto, vas a ganar un mayor reconocimiento. No se trata de probar una o dos herramientas con tus estudiantes y ahí nada más queda. Se trata de que eso puedas documentarlo y compartirlo a través de ponencias, experiencias. Y, por último, vas a tener más oportunidades profesionales. El Foro Económico Mundial dice que en tan solo 5 años va a haber un gran cambio respecto al desplazamiento de empleos. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Si tú hoy te preparas y te capacitas para ser un early adopter, una persona que adopta de manera temprana esas tecnologías, estoy seguro que vas a tener más oportunidades profesionales. Así que, dime si quieres ahorrar más tiempo y ganar más tiempo para ti. Definitivamente que sí. Todos estamos inmersos en ese proceso. Y por eso te quiero compartir de manera práctica cómo tú vas a poder crear proyectos de clase con inteligencia artificial. Y vas a hacerlo a través de estos cuatro pasos. Primero, hay que identificar una problemática, una necesidad, la etapa de diseño. Segundo, vas a implementar propiamente el proyecto. Tercero, vas a aplicar el proyecto en tu clase y vas a medir el impacto. Y cuarto, vas a compartir toda esa experiencia, documentarla, para poderla compartir en eventos académicos, en algún escrito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que si quieres ir ya a la práctica, pues te quiero mostrar en ese momento mi pantalla para que veas cómo se puede implementar un proyecto de clase con un ejemplo práctico. ¿De acuerdo? Listo. No saltes el video porque me interesa mucho que siga la secuencia paso a paso para que lo puedas aplicar. Si quieres estar dentro del curso, pues excelente. Aquí debajo tienes también el enlace para que puedas acceder a toda la información del curso y aprovecha la oportunidad porque tenemos cupos limitados. ¿Ok? Así que vamos a iniciar ya con esa parte práctica. Te comento brevemente. Dentro de nuestro curso, si eres parte, vas a tener una ruta de aprendizaje donde vas a comprender el proceso paso a paso de cómo elaborar tu proyecto de clase con inteligencia artificial. Esto es lo que vas a recibir. Todos los detalles de lo que tienes que hacer, que tienes que leer, que tienes que estudiar. Todo eso está detallado en esta ruta de aprendizaje. Y una vez que terminas, pues nos envías la tarea para poder recibir retroalimentación. Y esto lo vamos a estar construyendo durante cada una de las sesiones también. Luego tienes acá todas las lecciones grabadas, los bonos y todo para que puedas ingresar. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver entonces cómo tú puedes crear tu proyecto de clase aplicando esta plantilla que nosotros hemos diseñado justamente para nuestros estudiantes. Pero a qué hora quiero mostártela brevemente. Primer paso. Sí, establecer cuál es ese diseño de tu proyecto. Y aquí vamos a ponernos un ejemplo. Por ejemplo, me demanda mucho tiempo elaborar diapositivas de PowerPoint. ¿Cuál es mi objetivo? Pues reducir ese tiempo con inteligencia artificial generativa. ¿Y quién es mi público objetivo? Pues mis estudiantes universitarios del cuarto ciclo. Ahora sí, hago un conteo porque si no mides, no vas a saber en qué estás mejorando. ¿Sí? Y por tanto, es importante que midas, que midas cuál es el impacto que tiene este cambio. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a elaborar presentaciones, ¿qué tengo que hacer? Encontrar a fuentes confiales, ¿verdad? Y eso aproximadamente cuánto tiempo te demora. A mí me demanda una hora antes de inteligencia artificial. Resumir los textos, encontrar imágenes, elaborar propiamente la presentación. Todo esto aproximadamente tres horas. Ojo, un aproximado. ¿Ok? Y eso es lo que tú tienes que contabilizar. Ahora, si esto yo lo quiero optimizar, ¿cuánto espero que me demande esta actividad? Yo le he puesto una hora. Y es más, lo voy a hacer en menos tiempo, según lo que dura esta clase. ¿Sí? Y así tenemos otro proyecto y otro. Vamos al paso dos. ¿Qué vas a hacer en ese paso dos? Implementar tu proyecto de clase con inteligencia artificial. Y para esto, nosotros dentro del curso, tenemos por ejemplo aquí un directorio de distintas herramientas que puedes revisar, que puedes seleccionar. Y ver cuáles de esas se pueden servir para ejecutar o implementar tu proyecto. Ya sea para investigar, como para innovar. ¿Sí? Tienes acá distintas herramientas que puedes elegir. ¿Qué es lo que haces? Miras el nombre, miras la utilidad y vas al sitio web. Una vez que has hecho esta curaduría de herramientas, que aquí te lo decimos, vamos al ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Si mi ejemplo era de elaborar material de clase de PowerPoint, entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, para mi actividad de encontrar información confiable, Perplexity. O Dimension. O Alex, que también es un buscador. O distintas herramientas que puedan haber. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer esa selección de herramientas. Porque si me enfoco en una, pues tal vez no me puede ayudar. Por selecciono las adecuadas. Luego, ¿cómo voy a crear los resúmenes? Entonces, ¿cómo voy a crear la estructura de mi PowerPoint? Bueno, puedo utilizar ChatGPT, puedo utilizar VAR, puedo utilizar otra herramienta. ¿Ok? Ahora, tú te preguntarás. Muy bien, ya tengo esta otra herramienta. Y ahora, ¿cómo creo la presentación? Bueno, mira, te recuerdo que cuando uno utiliza herramientas de inteligencia artificial, vas a tener ese 80%. ¿Y qué significa esto? Significa que no todo lo vas a tener gratis ni a la perfección. Tienes que aplicar un 20% de adaptar. ¿Sí? Y aquí hay varias herramientas para crear presentaciones. Si quieres crear audios con voz artificial, también lo puedes hacer. Si quieres crear un video con un avatar, también lo puedes hacer. Y te quiero demostrar cómo funciona. Si yo trabajo con Perplexity, pues yo estoy haciendo una presentación sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo es que puede transformar la forma como aprendemos? Y le hago la pregunta. Y me muestra un resultado. Y mira lo interesante. Es que Perplexity me genera citas. Como ves acá, aparecen números. ¿Sí? Y por aquí aparecen las fuentes. Mira, acá están los números. Uno, dos, tres, cuatro son las fuentes. Si esas fuentes son confiables, pues excelente. Tomo esta información. Y luego le digo a ChatGPT, por eso según mi planificación está así, ¿no? Perplexity, puedo utilizar Dimension, Alex, cualquier herramienta para encontrar información confiable. ¿Ok? Perplexity es una herramienta de IA. Ahora, uso ChatGPT. Si quiero, lo puedo hacer para crear un resumen, para elaborar la estructura de mi PowerPoint. O uso VAR. Entonces, yo he optado por utilizar ChatGPT para crear la estructura de mi PowerPoint. Entonces, acá, en mi slide 1, ¿qué va a haber? En mi slide 2, ¿qué va a haber? En mi slide 3, ¿qué va a haber? En mi slide 4, ¿qué va a haber? En mi slide 5, ¿qué va a haber? Tengo la estructura. También podría utilizarlo para crear, de repente, un resumen. Y a propósito, si quieres tú sacar el máximo provecho de ChatGPT, hay ciertas palabras claves que tienes que aprender a utilizarlas. Nosotros, por ejemplo, las tenemos documentadas en 10 palabras claves. Porque esas 10 palabras claves, más la sintaxis de una instrucción, pues te van a dar excelente resultado. ¿Cuál es la sintaxis? La acción, más el contexto y más el objetivo que tú esperas. ¿Sí? ¿Cuál es mi acción acá? Acá mi acción es del texto anterior, elabora. Mi acción es elabora. Mi contexto, ¿sí? Y cómo yo quiero que se presente. Ahí está. Ese es un pequeño ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya tengo la estructura. ¿Qué más hago? Ahora me voy, según mi planificación, me voy a la herramienta de Tom. Que es una herramienta que te permite crear presentaciones. Y lo que hago es simple y llanamente decirle aquí que me cree la presentación. ¿Sí? Bueno, como yo ya he creado esta presentación, para que puedas verlo, pues le di la instrucción. Y automáticamente me crea el esquema, me crea el título, el resumen y automáticamente una imagen. ¿Sí? Me crea imágenes por cada diapositiva. Entonces, ya me ahorré ese tiempo de estar buscando imágenes. ¿Que no me convencen? Pues la puedo modificar. ¿Sí? Puedo modificarlo. Aquí está la opción para crear con Dalí, que es una de las plataformas de OpenAI. Y puedo crear nuevas imágenes a partir de una instrucción que yo le pueda dar. ¿Ok? Entonces ya tengo esta otra parte. Ahora, Gerardo, ¿y qué pasa si de repente yo quiero trabajar con VAR, que está en inglés? Pues lo que hago es traduzco, ¿sí? Traduzco. Si encontré una página web y quiero que me haga un resumen, pues traduzco esta instrucción al inglés, de español e inglés. Y automáticamente me muestra el resultado. Y esto lo vuelvo a traducir y vuelvo a generar de repente un resultado distinto con VAR. O si no, pues me quedo con ChatGPT. ¿Ok? ¿Que no funcionan esas herramientas? Pues me voy a PoE. En PoE también puedo utilizar cualquiera de esas herramientas. Y listo, y funciona todo normal. Entonces, continuando con el ejemplo. Estamos con Flicky. ¿Qué puedes hacer con Flicky? Puedes crear voces o videos también. ¿Sí? Pero en ese caso yo lo voy a utilizar para crear voces. Este... O audios, como quiera. Entonces aquí yo tengo una opción, por ejemplo, para darle una retroalimentación a mis estudiantes. Para poder de repente grabar un video como tal. Mira, yo he optado por grabar videos y todo. Me voy acá, cinco claves. Y es sencillísimo. Tú le das la instrucción. Le das los textos que quieres que te narre. Y una vez que tengas esos textos, automáticamente vas a poder tener el audio respectivo. Y si quieres puedes insertar imágenes, como ves acá. Y mira, le doy play acá. Ruta para elaborar un artículo científico. Paso uno. Establece tu meta a realizar. Y esto, utilicé una voz artificial llamada Abril. Ok, puedes elegir cualquier otra. Coloca sus textos, pones tus imágenes o un video. Y automáticamente, en minutos, tienes ya una video presentación. ¿Qué te parece? Excelente, ¿verdad? Ahora, y tú te preguntarás, si vamos a un siguiente nivel. Gerardo, ¿y qué pasa si yo quiero un video? No quiero audio nada más. Quiero donde salga mi rostro. Pues te tomas una foto. Lo insertas dentro de D-ID. Le pones una imagen si quieres. Le agregas un audio tuyo. Y el resultado es el siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero agradecerte en primer lugar por ser parte de la familia IT. Entonces, es impresionante cómo tú puedes crear un avatar con esta herramienta de D-ID. Ahora, quiero preguntarte. Y quiero que me digas con sinceridad. Dime si no te gustaría ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Dime si no te gustaría ser parte de ese espacio donde vas a aprender el paso a paso para saber cómo implementar proyectos de clase con inteligencia artificial. Si es así, entonces, esta es tu oportunidad para ser parte de nuestro curso online de inteligencia artificial para docentes. Pero hay más. Quiero mostrarte la última parte de cómo elaborar proyectos de clase. Ahora sí, vamos acá. Dentro de nuestra plantilla, a veces en la plantilla, tienes acá el tercer paso, aplicar tu proyecto de clase. Y cuando quieres aplicar, ¿qué vas a hacer? Pues hay que documentar la experiencia. Porque esto te va a servir para una exposición, para una ponencia o lo que fuera. Y esto te vamos a explicar ya a detalle dentro del curso. Y una vez que tengas eso, vas al paso 4. Comparte la experiencia en eventos académicos. Y tienes aquí varias opciones. Uno, elaborar una ponencia para un congreso. Dos, presentarte al Virtual Educa, que es un evento a nivel de Iberoamérica, que se organiza cada año. Y es una muy buena oportunidad para compartir tu experiencia. Y los formatos o plantillas de comunicación son bien sencillas. Y tercero, pues elaborar un ensayo, si quieres, para esta revista o cualquier otra que acepte experiencias innovadoras. En este caso, esta revista sí lo acepta. Y cuatro, es que tú compartas o que escribas un artículo o que lo compartas tal vez en algún libro donde se compile sobre las innovaciones que se han hecho en tu institución. Yo tengo acá un ejemplo de lo que hice con Google Drive. Y realmente fue un aporte muy, muy valioso para las asignaturas de tesis donde implementamos este proyecto. Te invito a que ingreses y lo leas. ¿Ok? Entonces, ya tienes todo esto listo. Tienes todo esto listo para poder empezar a crear tus proyectos de clase. Si quieres ser parte de nuestra experiencia dentro de este curso, pues tienes ahora esa gran oportunidad. Si quieres lograr en cuatro semanas transformar tus clases con herramientas de inteligencia artificial ahorrando tiempo y sin que seas un experto en tecnologías para así convertirte en un docente innovador más destacado, entonces este curso online definitivamente que es para ti. Dale click abajo para que veas todos los detalles, te pongas en contacto con nosotros y no dejes pasar esa oportunidad de capacitarte. Mi intención es dejar un legado. Es crear una comunidad de docentes innovadores que han desarrollado no solamente habilidades para poder manejar herramientas digitales, sino que desarrollen habilidades que les permitan adaptarse a cualquier herramienta, a cualquier contexto. Y por eso, que esa es mi invitación. Mi invitación no es llevarte a un curso donde vas a aprender el manejo técnico de una herramienta. Esto es muy común. Vamos a un siguiente nivel. A que los que estén en el curso sean parte de una comunidad de docentes innovadores que pueden adaptarse ante cualquier herramienta digital o de inteligencia artificial que se vayan generando, porque hoy tenemos que adelantarnos a los hechos. Conviértete un Early Adopter, una persona que adopta de manera temprana esas tecnologías y estoy completamente seguro que vas a ser un profesor que marca la diferencia y que tiene más y mejores oportunidades profesionales. Así que te veo dentro del curso online. Gracias. Gracias. Gracias.